Música Amiga que conmigo no puedo pasear Baby, baby, por favor Sube a mi lado y se mirará mejor Porque eso no te quiere de amor Oh, no Baby, por favor Sube a mi lado y se mirará mejor Porque eso no te quiere de amor Porque eso no te quiere de amor Baby, baby, por favor Sube a mi lado y se mirará mejor No te quiere de amor Porque eso no te quiere de amor 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 Baby, baby, por favor Sube a mi lado y se mirará mejor No te quiere de amor 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 No te quiere de amor